¿Qué es lo que se trata de tratar de organizar si hay alguna consulta de padrón, alguna consulta de qué tipo de justificaciones puede haber, circuitos rurales, generales, ese tipo de consulta, ir organizando un poco y ayudando a los compañeros de las mesas. ¿Qué particularidades tiene a diferencia de una elección quizás nacional, departamental? En realidad es la misma dinámica, sí, en cuanto a reglamento y demás, es la misma dinámica, un poco más sencilla en el sentido de la cantidad de listas que los electores tienen, pero después es el mismo reglamento. Una diferencia quizás sea el tema de la edad, ¿no? En la elección de PPS había una restricción ahora, es obligatorio para todos los ciudadanos, sí. Pueden justificar la no comparecencia con algún certificado, pero en general están obligados todos los ciudadanos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Todo normal? Por acá, por UTU, tranquilo, en la mañana está un poquito más movido, pero, ah, bueno, ahí va, transcurriente. También expectativa que se conozcan rápido los resultados, ¿no? Y esperemos que ni bien se cierre, se pueda hacer un recuento rápido, esperemos que sí. ¿Alguna inquietud que te hayan planteado, puntual, distinta? Por ahora transcurre todo normal, tranquilo, sí, sí. Las mesas se completaron todo bien. Sí, por acá, por UTU, sí, todo tranquilo.